Señoras y señores, lo que pasó en esta comunidad de Hato del Jack, allí perdió la vida José Antonio Tineo, al que le decían la ñoña, un acto violencia en esta provincia de Santiago, una muestra más de lo difícil y lo complicada que está la ciudadanía en las calles, miren el video del momento de este acto, adelante. Esto sucedió en el parque del distrito municipal Hato del Jack, en la provincia de Santiago. Como vieron en el video, se desató un violento incidente que resultó con el homicidio de un hombre y dejó a varias personas heridas. Estamos hablando donde lamentablemente, señores, muy triste, allí perdió la vida. En la provincia, el señor José Antonio Tineo solo tenía 30 años. Estamos hablando de un hombre conocido en la comunidad que le decían la ñoña. Según informes preliminares, Tineo habría sido o habría intervenido simplemente para proteger a una mujer, señores, de este grupo de tres hombres, increíblemente, aparentemente iban a golpearla y entonces hundieron con disparos mortales. El cuerpo de Tineo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF de la misma provincia, debido a las heridas de bala que sufrió en el pecho y otras partes de su cuerpo, según pudo confirmar su madre, la señora Xiomara, Xiomara de Tineo. Mientras tanto, hay tres que resultaron heridos, cuyas identidades aún no han sido reveladas, pero uno de ellos es supuestamente conocido como Horny. Los mismos están siendo atendidos en un centro de salud de la ciudad. Agentes policiales todavía se encuentran verificando, estudiando en la escena del crimen, recolectando evidencias que puedan ayudar a identificar y capturar a los responsables de este trágico suceso en el Distrito Municipal de Hato del Yaque, en la provincia de Santiago. Miren fotos, señores, de la víctima. Mírenlo ahí, señores, a la ñoña. Increíblemente, este hombre joven, lleno de vida, con deseos quizás de progresar, de echar para adelante, y en este altercado por él defender a estas mujeres, quizás para evitar un deceso mayor, quizás con el plan de que no fuera una víctima más estas mujeres. Y estos tres hombres arremetieron contra él, y hoy la historia la contamos de otra manera. Ahora, qué penoso, señores, esto que estamos contando, y que cada vez envuelve más a nuestra ciudadanía, a la gente. Cada vez son más las historias que vienen alrededor de estos tristes temas. Vamos a hablar de otro. Mientras tanto, vayan dando like a este video y comentando este que les he presentado. Voy a hablarles, no sé si ustedes recuerdan el caso de la mujer que duró tres días en una cañada, bebiendo agua sucia, herida de bala, herida de heridas con armas blancas, y aún así se mantuvo con vida. Pues, ahora, señores, les voy a presentar lo que está sucediendo con esta mujer. Ana Karina Ramos, una mujer de 27 años que fue encontrada con un disparo y múltiples heridas por arma blanca en una cañada de Pedro Brán, está mostrando signos de mejoría en su salud, según informaron los médicos que la atienden en el Hospital Vinicio Calventi de Los Alcarrizos. Un galeno aseguró que la paciente lleva una semana sin presentar larva en ninguna de las heridas y se espera una rueda de prensa para dar más detalles sobre su caso. Aunque todavía no está fuera de peligro al 100%, su evolución es positiva. La joven Ana Karina Ramos fue atacada con disparos de escopeta y cortaduras con arma blanca, pero afortunadamente ha logrado salir de peligro y su estado de salud cada día está mejor. La noticia la compartió en sus redes sociales un usuario identificado como Guillermo García, quien mencionó que la mujer se encuentra ingresada en el Hospital Calventi de Los Alcarrizos. Aunque el ataque fue grave, los médicos han logrado estabilizar la paciente y la próxima semana se brindarán más detalles sobre su evolución. Esto es una buena noticia, porque dentro de lo malo vienen cosas buenas. El caso de Ana Karina Ramos ha generado conmoción en la comunidad, ya que se desconocen cuáles fueron las circunstancias que llevaron a su ataque. Y estamos esperando ansiosos que esta mujer pueda recuperarse y pueda dar su versión de los hechos, ya sea para desmentir o acusar, o para defender al acusado. Sin embargo, la noticia de que la joven está mostrando mejoría en su salud ha sido recibida con alivio por sus familiares y amigos. Aunque todavía no se ha determinado cuándo podrá ser dada de alta, los médicos están optimistas sobre su recuperación y continúan brindándole la atención necesaria para su pronta mejoría. La joven Ana Karina Ramos continúa recibiendo la atención en el mismo hospital que mencionamos luego de todo lo que pasó. Llegamos a Dios por su salud, porque aún le queda un largo camino por recorrer, no solamente en su recuperación, que ya está avanzando, sino en su vida. Esta mujer está viva con un propósito. Esta mujer servirá de muchos y de ejemplo para otras mujeres, porque lo que logró esta mujer a pesar de las balas, o bueno, esos dispositivos que terminan en el cuerpo cuando se disparan estas armas grandes. A pesar de todo esto, esta mujer está viva. A pesar de las estocadas, esta mujer vive. Esperamos que la salud sea alegría para ella y para otros. Pero el mensaje que ella puede enviar sea todavía más fuerte. ¿Ustedes qué opinan? Comenten sobre esto, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba829music. Y el mío, el mío personal que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño y gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video.